Desde muy joven entendí que la vida entera de un hombre honrado no alcanza para hacerse rico. No se ha firmado una sola concesión para un casino desde el sexenio pasado. Haz lo que tengas que hacer. Aprendí que detrás de cada gran fortuna se esconde un delito. Que un hombre que ha mentido toda su vida ¿No te va a llegar? No te vayas a México. Termina por volverse inmune a la verdad. También aprendí que la suerte no existe. Uno decide su propio destino. Y para eso hay que estar dispuesto a apostarlo todo. Dicen que la fortuna es ciega. No se fija a quien le hace el bien o a quien le arrebata todo. Favores, concesiones, permisos... Llámenlo como quieran. En este país todos tenemos cola que nos pisa. Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Gran estreno 22 de abril. Cadena 3, Canal 28.